Hola y bienvenido a Roxy Games y continuamos jugando a Outcast. Nos habíamos quedado en la región de... O... Ocasancar iba a decir, pero no. Nos habíamos quedado en la región de... Motazar? Motazar. Y teníamos varias cosas pendientes por realizar. El mapa. Vamos a echarle un vistazo al sur del templo, porque yo creo que me lo he pasado y seguramente el mapa está ahí cerca. Y vamos a volver donde está la grieta esa, porque me he dado cuenta que... Le disparé con el arma, de hecho estoy aquí cerca de la grieta. Pero no me di cuenta de ponerle dinamita. Igual era tan sencillo como ponerle dinamita. Como tampoco tengo la otra arma, la que es más potente, a ver si ahora volvemos a talanzar y... Y me puedo comprar... Un arma que parece ser que es más potente, por lo que me han... Por lo que me han comentado. Que creo que debe de ser esta de aquí, la SLNT. Bueno. Vamos a probar a ponerle dinamita, a ver. Y supongo que como esto es lo que está en movimiento, yo dejo la dinamita aquí, a ver si es esto. A ver. Genial, era eso. Vale, esto ha sido fácil. Aunque la primera vez vine aquí y estuve haciendo un poco... El lerdo. Vale. Quiero recoger un poco más de estas plantas, ya que estoy aquí. No sé que luego las necesite. Vale, entonces... Genial, lo del puente ya está. Sí, ya está marcado, perfecto. Y nos queda lo de devolverle el tonja, que es una pena porque... Yo tenía ocho de esas... De esas plantas y me desaparecieron las ocho. Y esas plantas están en Okazankar, así que bueno. Como tendremos que volver a Okazankar para poner luz al faro, que es el Elidium azul, creo que es. Y nos falta el otro Elidium. El otro tipo de Elidium que nos permitía... Mejorar nuestra arma. Que ahora también se lo encontramos aquí. A ver, ahí hay un punto verde. ¿No habla? Ah, vale, era el que estaba enfermo. Bueno, que estaba enfermo, que estaba quemado. ¿Qué me va a dar? Me doy unas cuantas cosillas. Pero no sé qué, a ver. Pues no sé lo que me habrá dado. Bueno. Espera, ¿y si vuelvo a hablar con él? Ah, ya nada. Bueno. Venga, a ver si encuentro eso al sur. Del templo. Vale. Yo supongo que tiene que estar aquí dentro. Porque si es al sur, lo más cercano al sur. ¿What? Anda. Estaba en la pared. Vaya, vaya. No hay nada más, ¿no? No me hubiera imaginado la verdad que estaba en la pared. Vale, pues a ver qué hemos recogido. Mapa. Curioso, sí. Bueno, pues, y ahora con el mapa. A ver. Estoy viendo. Si aquí en Talanzar vamos a tener que volver a Talanzar. Ah, es verdad. Había que hacer una manivela y esto es en Talanzar. Pues, a ver, voy a ir a visitar al Shammath para que me cure. Anda, sobre el mapa. A ver. Ah, la ruta secreta. Ah, la ruta secreta. Y vamos a hablar, ¿me puedo acordar ahora? Vamos a ir a hablar también con el otro Talanzar que nos iba a conseguir la piedra para mejorar el arma, supuestamente. Vamos a entender yo. Vale, y el mapa, ¿qué se lo quedó? ¿Me lo devolvió? Aquí lo tengo. Ah, vale, y esta vez me lo escribió. Genial. Vale, esto lo debemos necesitar para luego, seguramente. Vale, tenemos varias cosas, entonces podría tomar ya ese teletransportador, pero quiero ver si antes... Uf, por aquí no puedo. Puedo conseguir la piedra, el elidium ese que necesitaba para el arma, porque ya que voy a Talanzar, pues aprovecho y mato dos pájaros de un tiro. Aquí hay el teletransportador, pero no sé a dónde me llevará. A ver dónde está... ¿Será ese de ahí? No, este no habla conmigo, vaya. Ah, y espera, también, es verdad. Aquí las puertas estas. Vamos a aprovechar y abrir las llaves. No sé por qué a veces... Esto fue lo que me pasó la otra vez, que pensaba que no se podía abrir porque la llave... No me funcionó, pero... Abrí, o sea, abrí una de las otras puertas con una llave normal. Ahora, es que a veces no lo detecta... Y fue lo que me pasó la primera vez. Y por eso pensé que no se podía abrir con llaves normales. No sé por qué me pasó la primera vez. Máquina dañada. Y... ¿ya está? Bueno, igual tengo que hablar con otro, a ver... Loco, Leptan. Soran. Ah, no, pero esto ya... ya está, esto ya. No, 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 no. Soran. ¿Dónde está Soran? Él es el mejor constructor en todo el Elfa, Olokai. Y él sabe esto. Él es casi imposible trabajar con. Ha! Su necesidad de la perfección es genial. Suena como un verdadero artista. Él es. Él construyó todo el equipamiento para minar, rockcrushing, y su primer proyecto fue Drift Bridge. Él trabaja en un nuevo proyecto para caer el aire y usar su poder, pero no sé cómo funcionará. Entonces, él es un poco a mí, creo. Él es muy obsesionado, Olokai. No. 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 ¿Qué es el Cafú? Esa es la nueva máquina de Zoran. Se supone caer el viento, y por eso tiene el nombre Cafúl, que significa... Lexicon, acceso. Vale. Esto quería hablar con... Noble Organic Energy, detectado. Vale, el molino sí que lo había encontrado. Lo había visto ya. Vale, y no hay nadie más por aquí. Zogart, allí. No, no, pero no era Zogart. Zogart es el que está atrapado. ¿No? A ver. Vale, supongo que tengo que ir hacia allí, a donde estaba Zine. Ahí está la mina del norte, supongo. A ver, ¿qué me dice Zine? No, con esto... Esto ya sé lo que me va a decir. Ah, no era esto. Ah, esto también es lo mismo de siempre. Vale, y ahí está el molino, ¿no? Allí está. Uff, casi me cargo a un minero Zoran, mecánico, ¿y ese? Bueno. Eso fue mi mejor pecado de trabajo, ¿verdad? No, pero... 300 moons, 300 moons to find a steady fire stream coming from the ground to power the engine, 300 moons to shake the metal, three... I get the idea. Do you? I very much doubt even you could construct such a machine, you with all your machines of destruction. What do you know of creating? What did the soldiers want? Lukai, what do you think they wanted? The bridge working again? There. I knew you were not as essenceless as your actions against my machine have shown, but... What did you tell the soldiers? I told them the truth. I need a part to fix it and I sent my assistant to recover one. If you want to help, go see where he is before the high soldiers arrive in Multazar. Tell me about your assistant. He is my brother's son. Maki is his name, but it should have been, I never work hard. Kinda lazy, is he? Like his father, but his father was reverted by Croax for not working, so I try to keep Maki alive by doing both of our jobs until he decides to wise up and work. He is in Ukriana right now getting me a replacement part for the machine. When will he return? He should have been back already. I know the builder in Ukriana had this piece already made because I always get two of everything made when I create, but I... I'm sorry already. Sure you are sorry. Now why do you not go be sorry and find Maki? Daoka to Ukriana, the southeast of my Cthul. Once you find him, tell him to bring the part to the rift bridge. But I do not want to see you around my machine again. Do you hear me? Why do I get the feeling I'm never going to hear the end of this? Because you are not! Now go! Notepad accessed. What is a Cthul? A Cthul is a machine of my design. I plan to do what no other Talan has done before me. Harness the power of the very wind itself. Are you impressed with my vision? Yes, it's a wonderful idea. I think so myself. You don't talk to me. Hey, hey, hey. Well... 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 Couldn't I lose something even though I see. Something that I see. I've turned off a bit. I think I'm not sure if I have the same things. I have two golden crystals. For my armor, like for the fire. Voy a intentar, voy a volver a Talanzar y voy a intentar hacer un par de estas que creo que ya puedo hacer. Zak, por ejemplo, visitar a Zak. Vale, vamos a... A Okshriana no, a Okshankar, que se decir. Vale. Pues estamos aquí en Okshankar. En lugar de Talanzar. Entonces vamos a aprovechar y ponerle la luz al faro. Y aquí tenía una misión más por completar que me había dejado. En Okshankar, que... Bueno, esto nada aún. Orgu habló de un Talanzar llamado Kyuran. Un amigo de Zidar, esto no lo sé porque no he encontrado a nadie. Ah no, ya está todo entonces. Pensaba que me había dejado... Y lo del faro me lo marqué como completado también, que extraño. Bueno. A ver, ahí está el faro. A ver si consigo... Subir y colocar... Y colocar la piedra. Y colocar la piedra. No. No. Espera. A ver. A ver. Igual es que... Claro. Puse la misma. El nido en azul. Ah, este más grande. ¿Y qué pasa? ¿No es este? Me da que no. Pero... El idium usado. Qué extraño. A menos que se la tenga que llevar también a Zira en la piedra. Bueno, está claro que así no vale. O sea que... Así que... Nada. Nos largamos de aquí. Vamos allá. Pues nada. Pues a ver si en Talanzar puedo... Comprar el arma que no pude comprar en la anterior vez. Y... Libero al... Al pozo de... De las piedras. A ver. Vale, a ver. Comprar objeto. Comprar armas. ¡Uf! ¡Eso! Oye, que me están esperando. Vale. Eh... Aquí otro comerciante de armas. A ver si tiene la otra arma que me falta. ¿Por dónde entro? Ahí. Había que subir la escalera. Vamos. Así que está oculto, eh. Vale. La arma que me falta. ¿Me llega? ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Vale. Y de objetos... ¿Qué tiene? Nah. Ahí había algo ahí. Vale. Pues ya tengo todas las armas. Vale, a ver El pozo Si mal no recuerdo Ya no me acuerdo la verdad Está por aquí, ¿no? Sí, ahí está Vale, a ver si esta va a la buena Pues pruebo con esta, no sé ¿Y? ¿Qué pasó? No entiendo nada A ver, tendré que invocar dentro, supongo Ahí Sí, por fin Vale, uh Que sigue explotando esto Genial, me han dado hasta un logro Vale, tendré que hablar con alguien ahora o ya está A ver Estamos en... Talanzar El bug de abastecimiento y construcción Esto también me queda, tengo que encontrarlo Ah, y la de la canción Zade, vale, vamos a hablar con Zade Zade, Zade, ¿dónde está Zade? Ahí está Zade Menos mal que el mapa se pone los nombres Porque si no, la verdad es que Me comentaba Mi amigo Joan Que en la versión antigua de este juego En la versión original El mapa no No mostraba los nombres de los De los ciudadanos De los ciudadanos Esa 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 Vale, dije de los Talanzar, no? Es que me ligo con los nombres de... Vamos, que no he mostrado el nombre de nadie Y eso realmente puede ser De los Talanzar, no? Si ya cuesta encontrarlos así Aquí no me marca esta Pero yo creo recordar que esta Bueno, claro, es que como se van moviendo encima Ah, y Zack Allí está Zack Vamos a ir a hablar con Zack Como se van moviendo de lugar Ya Localizarlos ya es una locura Aquí, aquí está Zack Vale, y de paso Hablamos con Ah, no Ah, tira Estaba aquí No estaba aquí Ah, no, debe ser Ahí, ahí detrás No, no La verdad es que tengo que localizar al ladrón. No entiendo. Tenía dos piezas de Lidium nuevas. No sé por qué no... ¿Mi arma? Ah, vale. Esto es para mejorar el arma. Claro. Pero entonces lo del bote. Lo del bote. Digo, lo del faro. Ahora ya no me pregunto... Ya no... Vaya. Me vuelvo a esperar. Ya no aparece lo del faro. Vale. Pues qué más tenemos que completar aquí. A ver. Vale. Esto es mejorar. En el box de abastecimiento en construcción. No sé cuál es este. La canción. Veo Criana con la pieza nueva de Lidium. Bueno, vamos a ver si localizamos entonces. Vamos al box de construcción que supongo que es donde estaba en la caja aquella que reventamos sin querer. Y el box de construcción. Y el box de construcción. Creo que está de aquel lado, me parece. Si mal recuerdo. Es tan grande este mapa que... A ver. Ah, bueno. Espera. Ya que hemos estado... A ver si este tiene ya... Mi... Mi pistola mejorada. A ver... ¿En qué box estoy? Los constructores... Ah, pero entonces debe ser por aquí el box de construcción? ¿Y tú ya tienes mi arma o no? Es que claro, ¿entonces cómo voy a localizarlo si...? ¿Cómo voy a encontrar ladrón? Podría ser cualquiera, ¿no? Yo pensaba que el bug de construcción se refería a... Bueno, a ver si tiene mi arma ya... Entonces, ¿cómo es? ¡Está hecho! La luz del botón todavía era muy poderosa, pero solo el interior. Tienes dos más poderes que antes, creo. ¿Puedes pensar? Pero tendrás que usar dos más esencia para encargarlo. ¡Gracias, gracias! Hay una... ¡Uy! Se cortó la conversación porque... Allí hay unos pesados que me intentan disparar. ¡Ey tú, no corras! No serás el ladrón, ¿no? Es que no sé cómo voy a localizar al ladrón ese. No me dio ninguna pista, solo que está en el bug de construcción. No me dio un bote ligero. ¿Pero me devolvió el arma, entonces? No me dio un bote ligero. ¿Pero me devolvió el arma, entonces? ¿Sabes esto? Déjalo a mí y voy a empezar. ¡Gracias! Vale Vale Vale, entonces el arma sigue y me la devolvíos, ¿no? Ahí está Vale, tengo que volver Dentro de un rato Y mientras tanto Bueno, voy a volver y que me dé El elimin que necesito para poner el faro Y así completamos eso Eso Uy, ah, vale Le estoy dando otra Claro, no me di cuenta cuando tenía dos Vale Vale Vale, lo principal Vamos a comprobar que tenemos la pieza El elimin cortado Ya está aquí Perfecto Vale Vamos a teletransportarnos a Okazankar Y poner el Lidium En el faro Ya en otra oportunidad Ya Ya capturaremos al ladrón Porque si queda en el otro extremo del mapa No irá hasta allí Ya vendremos luego cuando tengamos que darle el cuchillo al carnicero Menuda forma de recibir, eh A los Lukai Vale, ahora sí, ¿no? Ahora ya tenemos La piedra Vale, vamos allá A ver, ahora Sí, ahora sí Bien Bien, bien, bien Perfecto Vale, ahora vamos a hablar con Aquí con el jefe Con el líder No fue nada No fue nada No fue nada Aquí con el jefe Como una buena Un video. Casi todos. Casi todos. Eso debería ayudar. ¿Sabes algo, Uruk-Kai? Por primera vez, me siento como un líder. ¿Sí? Creo que así. Este ha sido un maravilloso mundo. Solo esperaba que había tenido este tipo de confianza antes. Tú y yo ambos, pal. ¿Qué fue eso? ¡Hurray por nuestro lado! Yo no sé. Aquí en Shammathar tengo todo. ¿Esto qué edad es? Falta esto, que es el final. Lo del ladrón. Lo del tipo que canta. Lo del Lampe aún. Y... Ogobar. Vale, entonces vamos a ir a Okar. Ah, es verdad. La manivela. Ah, me he olvidado. De que el otro tipo está encerrado allí y que tengo la manivela. Vale, vale. Pues vamos a hacer eso y ya... Completamos otra cosa y lo dejaremos ahí. Venga. Vale, este nos lleva a... A Motanzar, si mal no recuerdo. Ah, no. Me llevo a... Shammathar. Vale. Vale, este sí. Vale, perfecto. Vamos a rescatar al tipo... Que está encerrado allí. Aquí. Sube, sube. Ulukai. Vale. Ya que estamos aquí, vamos a recoger esto. Y ahora sí. Y ahora sí. ¿Este? Hola. Tiene un brazo ahí. Tiene una... ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué ha pasado aquí? Mi amigo. Mi amigo. ¿Quién hizo esto? Gamors. Ellos vinieron de las rocas y se atacaron. Estaba tan miedo. ¿Estás bien? Llegué a través de Daoka para evitar ser hurtos. No. 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 Lo habéis interrumpido. Vale, ahora. Sigamos hablando. ¿Por dónde íbamos? Tiene ahí una mano, creo. Venga, háblame, por favor. No. 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 para que pueda arreglar el rift de la pared. ¿Dónde está la parte de la máquina? ¡Los Gamores lo tienen! ¿Los han tomado la parte de la máquina? Creo que sí. Cuando regresé aquí, los veo a la izquierda agregando el cuerpo de mi amigo. La parte de la máquina estaba con ellos. ¡Oh, Oda! ¡Estoy muy desgraciada! No te preocupes, voy a comprarlo. Mira, todavía puedo ver la parte de sus vestidos, escatadas en la tierra. ¡Vamos! Por ahí, ¿no? Bueno, me saca el arma, porque si... ...la tiene unos... ...unos Gamores... Eso significa que me van a atacar. Aquí... Aquí... Sí que está duro el tipo, eh. Vale, aquí continúa la ropa, ¿no? Sí, aquí. Aquí... Aquí... Ah, mira, están allí enfrente los Gamores. Vamos a probar esta arma, que aún no lo hemos probado. Ah, vale. Veamos que cifra el tirador. Sí que son duros, eh. Ahí está Uy, te guardé el hermoso Vale, ¿y dónde está la pieza? Material trabajado detectado ¿Y esto? Y una llave ahí Digo yo que es una llave, ¿no? ¿O una parte de la máquina o qué es? Qué extraño Pero aquí en el mapa no aparecen esos Muy bien Llegado ¡ Plato! Llegado Y mi amigo Víjole Víjole No, no Víjole Víjole ¿Ves Vale, y el tipo que está... Allí está. Estaba atrapado, que me tiene que dar algo seguramente. Vale, ¿qué tengo que usar yo la pieza? No, no puedo. No, no puedo. ¿Han llegado los soldados? Están en el campamento norte. Ah, vale. Lo controlo, pone, en vez de tengo una palanca. Lo controlo, pone. Ahí voy. Sí. Free soul gun, now. Sí. Sí. Perdóname, amigo. Bueno, ¿qué pasó? No fue mi culpa. 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 Gracias.